Música 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 Muy buenas tt, lindas señoritas, soy Ben Guy Bienvenidos de nuevo a mi canal, estoy aquí en Arramakedon En modo migración con la T27 de Shaker De Terremoto, la de la migración Esto parece que nos carga, se ha quedado pillado Ah no, ha entrado alguien nuevo para cargar Bueno, caso me dice la voz Porque estoy un poco hecho polo estos días Ya comenté por Twitter Y por Facebook está con No sé, con algo que había agarrado yo, que o sea, flipa Pero bueno, vamos aquí Intentar sacar una partida rica, bonita En dominación con este arma, con uno de subido Ya va yo con casi el fusilero Fuerte, fuerte, me cago en leche, empezamos mal Empezamos mal O sea, a este le voy a dar yo plomo Y se anestesia A ver, avanti, avanti, avanti Vale, tú das force Venga, le apoyo, le apoyo, venga, bien genial Dime que va a... Si te mueren mejor What the fuck Madre mía con el Miller Da igual, viene por aquí Viene por aquí Vale, yo quedo con las anti-mina Tendría que quitarle una salve a la guarda Ya me comería a mí, nada igual Pero joder Vale, ¿dónde anda? Porque se anda demasiado lento con esto Yo esta costura voy a sprintar, no estar así lento Dale, dale Run, run ¿Cómo que Lucy? ¿Cómo que Lucy? No, 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 no está Lucy No está Lucy A ver, figura O sea, ¿quieren apartar tu culo de ahí? Vale, vamos Sube, sube, a por Charlie Todo aquí ya no, Charlie Venga, fuera Hay otro Madre mía Podemos modo cabezas y a cabezas Ole, ole Vene, vene, vene Vale, estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí Tengo que ver, tengo que ver No, 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 me has visto, me has visto Bueno, sí que me has visto Está listo O la la, con el mía, con el mía, con el mía Pero mía, yo que rica Oh, qué pena Venga, nos hemos vuelto a positivo Oh, my God Impresionante Vamos a la ti positivo Madre mía, a veces que me han secuestrado Me han suplantado Yo mismo me he corronco Da igual, va a antir, va a antir En serio, odio las antiminas O sea, da igual Me comen las minas Pero es que Y así corriendo Que no corre, que no corre, hijo mío Vamos, vamos Aquí hay armas de los caídos Ahí hay alguien, ahí aparece a mí Hola, hola, hola Gracias por tu cabeza Venga, pillamos Charlie Pillamos Charlie, rápido, rápido Tenemos que volver corriendo por Bravo Venga, por Bravo, por Bravo Por Bravo, compañeros Compañeros Cógeme eso, cógeme eso No Ah Está golpeando Está tirando Venga, venga Los tenemos acorralados ahí En el foso de Bravo Que nos haga ¿Cómo que Luzín de Alfa? Luzín de Alfa Luzín de Alfa Cojones No, no, no No A ti A ti te voy a meter yo Un Un Luzín Un Luzín Un Luzín Un Luzín de los cojones A ver Ven por aquí Ven por aquí Se me acaba el bus Que es un Odio correr con estas botas No, no Fuera, fuera, fuera Gracias por tu cabeza Ya se acaba el bus Tío Es en plan Para eso voy descalzo Venga, venga Pillamos Alfa También a ver No, no, no Vale, fuera, fuera Tú, cabeza Madre mía Ay, los hacks Los hacks No, los hacks no Venga, pillamos Bravo Perfecto Bravo, Alfa Vale Ya, pues Charlie Hola Soy Charlie Selena, Viral Willy Rebota ahí No sé si era alguien Lo dudo Pero bueno Coñi, 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 coñi No, no El compañero De que me cubre Pero que hace Tío Madre mía Ese tío Apuntaría No, gente Mi compañero Ahí Que hacía 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 Pues no, chabrote No, no No, no Tampoco 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 Mierda No pasa No pasa No, venga Que pinta Bien la partida Pinta bien Ahora mismo No, pero Pero pintaba bien Hace un momento Que no nos la remonten Que no nos la remonten Wey Venga, Alfa Pasa por Alfa Y me traes a por Alfa Tiene igual Seguramos Alfa Vamos a hacer A por Alfa A ver si he visto Visto más Vale, que vayamos a los tres Vale, bien Madre mía Otra cabeza Así de gratis Yo digo T-26 Es una arma rara O sea Tiene un recoil Del carajo Pero oye Que te hace cabeza Así de gratis Ah, a la cabeza Puh, vale Venga, nos van a quitar Alfa Nos están quitando Alfa Nos están quitando Alfa Que no nos quiten Bravo Que les vemos ahí Que están yendo a por Bravo Venga, a cubrir Mierda Me lo esperaba Viendo para otro lado Dame, dame, dame Corre Que vienen por ahí Corre Que vienen por ahí Corre Voy por el medio El paseíto Vale, compañero Cubierto bien ahí Porque sigue vivo No, no, no Muere La debía No, no Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Uy, están todos ahí Están todos ahí Están todos ahí Venga, bien Recoberamos Charlie Perfecto, perfecto Mantenemos Bravo Veamos Charlie Que vengan todos desde Alfa Da igual Perfecto Eso, eso Vuelve desde ahí Desde ahí Hola Estoy Alves Feliz Navidad Gracias Minimapa Aquí ya no me ha gustado Nadie más en Minimapa Así que ando un poco jodido Intentemos por aquí abajo Coño Eh, que raro No ha sido cabeza Con la T27 T27 Mere, 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 mere Mere, mere Mere Ocuras en base Dale, dale, dale Venga Ya casi está Ya casi está Un poquito más Un poquito más Mira, mira Que nos mía por aquí uno No Piltra, pilla ¿Dónde ibas? Quería pillar Bravo No, no No Relaja Relaja No, es bueno Que intente pillarme Ya, bueno ¿Sabes? No, no No lo es Toma, toma Toma Que nos lo hacemos No me hagan un salto De esos raros No me hagan un salto Raro Toma ya Charlie Madre mía Madre mía Que sí que nos lo hacemos Perfectamente No, no, no Oh, 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 oh Aquí a mi derecha No está a mi derecha ¿Dónde estás? ¿Dónde está el pavo ese? Gracias por tu chapa Gracias, gracias Por la tuya también No, no Mierda Eso pasa por la gracia Antes de tiempo No la comí en patatas Pero da igual Porque, ole, ole 3, 2, 1 ¡Yuhu! ¡Win! Madre mía Con mocos ya loco ¡Win! Madre mía Pues no está mal No está mal Madre mía Es lo que digo No le acabo de pillar El punto a este Armada T27 Para mi gusto Tiene demasiado recoil Pero te hace cabezas De gratis En plan Funciona No sabes cómo Pero funciona Así que da igual Está bien Eso está bien Eso es bueno Madre mía Y encima Primera partida del día Primera victoria del día Ole tú Que bien comenzamos Porque esta es la primera Y la última de hoy Ole tú Así que nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 chau